Scarlett Gruber está dando mucho de qué hablar por su personaje en la telenovela, Si nos dejan. Por eso nos vamos derechito con mi querida Elizabeth Curiel, señores, que conversó con la actriz y nos trae los detalles. En vivo desde la capital mexicana. Así es. Hola Eli, feliz viernes. Hola Lili, Raúl, feliz viernes. Oigan, y si nos dejan, está dando muchísimo de qué hablar precisamente con Scarlett, porque las escenas que está haciendo con Alexis Ayala están bien, bien candentes. Ella ya lleva aquí un par de años haciendo novelas y se le ha relacionado con algunos actores, entre ellos nuestra cosita linda, ustedes recordarán en la novela pasada. Se dijo también algo con Alexis Ayala, sin embargo, ella mejor hace unas semanitas dio a conocer que es novia ya de un fotógrafo que lo conocen entre los famosos y que incluso es el que le toma las fotos a Sebastián Rulli, a Maite Perroni y a muchos más. Pero vamos a ver lo que conversamos con Scarlett Gruber. Julieta es uno de los personajes más interesantes en la telenovela, si nos dejan, y la joven actriz nos cuenta de lo complicado que fue su trabajo. Llega Julieta y le da este lado espontáneo, esta juventud y esta también sexualidad que le entrega Julieta a Sergio, que es revivir esa espontaneidad en el sexo también. Entonces, si hay escenas fuertes, que a mí me cuestan un montón, no te voy a mentir, soy muy tímida, soy muy tímida, entonces cuando me ponen los corsets y la cosa yo llego así al set, pero se logra, se logra, uno se transforma en escena. Han sido varias las escenas candentes de Scarlett con Alexis Ayala y aunque se ven bastante reales, no crean que ha sido fácil para ambos actores. La química se logra en lo profesional, la química se logra detrás de cámaras, la química se logra en tener estas escenas y cuidarse, y en eso a Alexis le tengo que dar un premio de lo caballeroso que es, de lo buen compañero que es, porque uno piensa que es súper fluido, ¿no? Pero es beso, beso, y luego te das la vuelta y cuida que no se vea de lado, y cuida que no se vea acá, y el rollito y no sé qué, y rara, entonces son mil cosas de las que estás consciente en ese momento, que hace el momento cero romántico, ¿no? Entonces, de ese punto, de cero romance, de que estás súper técnica, ahora añádele esa pasión, y ese amor, y esa química, es realmente complicado hacer este tipo de cenas. Para la linda venezolana, México se ha convertido, de hecho, en su segunda casa. En México me siento increíble, yo amo México, llevo ya casi cuatro años acá, y la verdad es que amo el calor humano, la comida, soy fan, fan, pero mal, de los tacos al pastor. Mi comida favorita de México, sí. Cuando tengo un día off, eso es tacos al pastor, con pinita y todo, delicioso. Como es viernes, Lili y Raúl, los dejo para irme precisamente a comer unos taquitos al pastor. ¿Ustedes gustan? Ay, qué rico. Y te lo creo, a ti te lo creo, que te van a comer, no uno, sino varios. Yo quiero, yo quiero. Que lo pases muy bien, Elizabeth, te mando un beso y un abrazo, y que te diviertas. Está con una jovencita, Raúl, en la vida real y también en la novela. No, sí, claro. Ok, ¿cuál llegó primero? ¿La gallina o el huevo? ¿Cómo es la cosa? Sí, ¿cuál llegó primero? ¿La de la novela o lo de la vida real? Ah, mira, mira, mira. Gracias.